Vamos a hacer unos churrascos de seitan. Para eso necesitamos 300 gramos de gluten, un saborizante que puede ser de carne o de panceta, o también podemos hacer nuestro propio saborizante con condimentos, levadura, vamos a usar medio sobre, pan rallado 60 gramos, 3 cucharadas de ajo en polvo, 100 mililitros de salsa de soja y 200 de agua. Después para cocinar podemos usar vino, laurel, dientes de ajo o cerveza, yo tengo cerveza negra, voy a usar cerveza negra, lo que tengamos para cocinarlo en un líquido que también le aporte sabor. Bien, lo primero que hacemos va a ser mezclar el gluten con el pan rallado, todo lo seco, el ajo en polvo, el sobre de sal de sabor carne y le vamos a poner un poco de levadura. Esto lo vamos a mezclar, mezclamos lo seco. Casi siempre que trabajamos con seitan, la proporción es decir, tenemos 300 de gluten, 350 de seco, vamos a usar la misma cantidad de líquido. Entonces ya preparo el líquido. Siempre le voy a poner un poco más de lo que necesito, porque lo que sobre lo voy a usar para la cocción. Entonces, agregamos el líquido, vamos a mezclarlo, una cuchara y ahora lo vamos a unir amasando con la mano. Una vez que esté unido, lo podemos dejar descansar para trabajar más cómodo, para que nada más esté un poquito más maleable. Y lo vamos a cortar, hacer bolitas, cortar en trocitos, y lo vamos a dar forma de churrasco, como si fuese una milanesa de aceitán, que vamos amasando. Me parece que me falta un poco de líquido. Si así lo podemos manejar, lo dejamos. Después lo que vamos a hacer es sacar una bolita de masa, y lo vamos a ir estirando con un palo para que quede la forma de churrasco. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora los bollitos los vamos a estirar y los vamos a dejar pegados a la mesa. Los vamos estirando. Si se nos pega el palo, nos mojamos un poco la mano, mojamos el palo y ahí lo vamos estirando. Una vez que queda pegado a la mesada, ahí lo dejamos reposar un tiempo. Y así vamos preparando para poner todos en una bandeja. Lo dejamos bastante fino porque recuerden que tiene un poquito de levadura y se va a hinchar. Además, el gluten naturalmente tiende a volver a su forma. Va a tender a engordarse y achicarse. Bueno, bien. Vamos a dejarlo para el final. Cuando tenemos todos los churrasjos estirados, lo vamos a poner en una bandeja de horno. Vamos a poner un poquito primero el líquido. El líquido que hacemos, acá tengo salsa de soja que me sobró con agua. Le agrego un poco más de agua. Le puedo poner vino. O cerveza, tenemos la mesa de soja negra. El líquido que quieran de cocción, que le dé sabor. Genial. Le vamos a poner ajo. Los dientes de ajo. Ponemos un poco de líquido. Y vamos a poner los churrasquitos sobre el líquido. No que los cubran. No hace falta que los cubran. Vamos a ponerlo así para que empiecen cuatro. Pero que quede, digamos, medio al límite. Vamos a poner un poquito más. Esto después se va a evaporar. Y va a quedar el churrasco inflado y a la vez doradito. ¿Sí? Bueno, acá tenemos... Se hace seco. Se cocinó de un lado. Lo vamos a dar vuelta. Acá me quedó con un poco líquido. Así que ya estaría en realidad para sacarlo. Lo voy a dejar un minuto más. Nada más. Pero ya estaría cocido. Una vez que lo tenemos cocido. Como están acá. Hay que dejarlo de refrigerar antes de cocinarlo. ¿Sí? Se pueden dejar en un tupper con ajo y perejil. Con más condimentos para que tengan más sabor. Y finalmente, antes de consumir, lo vamos a dorar un poco en la sartén o a la parrilla. Y ya está donde quieran. ¿Sí? Y ahí ya lo tendríamos listo. Si quieren le pueden poner fruto de ajo y perejil. Y ya quedaría listo para comer. Ya tenemos los churrasquitos de seitan listos para consumir. Estuvieron adobados con ajo y perejil y vino. Muy ricos.